Le tengo un amor enorme, no por nada la queremos aquí. Sí, bien es cierto que a veces es muy explosiva y se mete como no se tiene que meter, pero también aporta su magia al programa y su alegría a cada uno de los mexicanos en sus casas. Eso es una realidad, por eso la gente la quiere. Ahora, que reaccionó así, estuvo mal. Pero el otro día, efectivamente, ante el empujón de Alexia Puda, reaccionaba mal y no lo hizo. Así que hay una Daniela consciente. No hay palabras que son peor que golpes, ¿no? Y si ya Daniela tiene el descaro de meterse con asuntos que no le importan, ya meterse con la integridad, con lo que más le duele a una persona, porque, como ella dice, ¿por qué no nos vamos a defender? O sea, llega un punto donde te tienes que defender. ¿O qué esperaban? ¿Que Alexia se siga quedando callada toda la vida, dejando que una persona le esté sometiendo y diciéndole cosas? Ya, o sea, ya va a haber un punto. Y aquí no estamos juzgando a nadie. Nosotros lo que queríamos era justamente poner las cartas sobre la mesa porque el público es lo que quiere ver. Quiere escuchar cuál es el trasfondo de toda esta situación y por qué se ha generado tanto conflicto entre ustedes tres. Daniela, ¿ya estás más tranquila? Sí. A ver, yo recomiendo, enfóquense en lo bueno de cada persona. ¿Sabes qué? Es muy fácil ver los errores y los defectos de los demás. ¿Por qué más bien no se concentran? ¿Qué es lo bonito que tiene Daniela, Oscar? ¿Qué es lo bonito que tiene Daniela, Alexia? ¿Qué es lo bonito, Daniela, que tiene Alexia y tiene Oscar? Basta de las cosas malas. Perdónense y adelante, porque de esto no está ganando nadie. Daniela, pues no sé, o sea, es que diga lo que diga, va a decir que no. Diga lo que diga, yo digo que, pues, mi verdad, su verdad, mi verdad, porque pues para él su verdad. Este, no sé qué decir, o sea, a mí me da igual que anden o no anden. No, pues no te da igual porque ya nos arruinaste y nos has arruinado toda la vida. O sea, sí entiendo, mira, yo entiendo. Mira, si fuera un amor de verdad y tú lucharas por ella, no estaría así en primera. No tienes toda la responsabilidad, tú. Mira, tú asume tus pantalones. Si luchas por Alexia, ve por ella. Asume tus pantalones. Si yo te estoy diciendo, oye, ¿qué onda va a juguetear? Asúmelo, asúmelo y lucho por ella. A ver, yo le he asumido, yo le he asumido. Es un pesadero hombre. Es un pesadero hombre, mi rey. Ponte tu línea. Le he puesto, le he puesto. Cuando mandaste un mensaje, se los mandé. Tú tienes novio y estás aquí jugando y deja de mentir. ¿Cuánto más puedes mentir? O sea, lo has hecho evidente en las redes sociales. Vienes aquí y me reclamas a mí teniendo novio. O sea, qué descaro, claro que sí. Me gusta alguien, y lo iba a decir. Me gusta alguien, estoy saliendo con él. Todavía no formalizamos porque yo siempre digo, para tener sexo hay que tener novio. Es una realidad. Siempre se lo decía a Jeremy, por eso nunca cochamos. O sea, eso es una realidad. Eso es una realidad. Yo tengo mis reglas. Tú puedes decir que yo soy igual con todos. ¿Sí? Pero, ¿qué más puedes decir de mí? Pero, pues, no importa lo que digas, porque es lo que has demostrado, lo que has demostrado. ¿Es lo que he demostrado? ¿Cuántas veces? Ya, Daniel. ¿Cuántas veces con todos? Yo ya no quiero hablar del tema. O sea, yo, ya, sepárenme, Daniel. O sea, ya, ya. Sí, yo también. ¿Qué? O sea, ¿qué? O sea, ya. ¿Él o yo? ¿Qué hacemos, no? Sí, sí. Ok. Yo prefiero unas vacacioncitas. Ya me hacen falta a mí en este tono de cabello, de todo. O sea, me urge para que tengan su relación en paz, porque yo soy el problema de todos tus problemas, ¿no? Como yo, el de los tuyos, un año llorando por lo mismo. Más bien, tú no has tenido pantalones para decir lo mismo. Pantaloncitos para ponerme una línea. Pantaloncitos para luchar por ella. A ver, ¿dónde están tus pantalones, Oscar? Porque es una tontería. Yo nada más estoy jugueteando. ¿No puedes con una niña que juega? Ah, sí, jugueteando, jugueteando aquí llorando. Y haciéndote la víctima, diciendo que nadie te respeto. Es una sincera. Eso es juguetear, por favor. Eso es diferente. No, ya, Daniela. Eso es diferente. Hablo de tu relación con ella. Con ella no tienes pantalones. Daniela, Daniela, escúchame. Daniela, si Oscar te dice que ya no juguetes con él, ¿lo vas a respetar? Pues es que ya no juguetes con él. Yo pensé que me llevaba bien con él. O sea, no de coqueteo. Pero si él te dice que no lo hagas, tienes que respetar. Ay, yo por mí ya ni le hago. Mira, Daniela, aquí hemos dicho que no es no. Si alguien te dice que no, entonces tú tienes que respetar y no puedes cruzar lo niña. Yo siempre respeto cuando alguien me dice que no. Nunca me lo ha dicho. Eso es una realidad. Nunca me lo ha dicho. Aquí queremos mostrar la realidad. Y tú dices, Daniela, que nadie te defiende. Aquí no estamos juzgando a nadie. A ver, Daniela, escúchame. Nosotros no estamos juzgando a nadie. Nosotros lo que queremos es ponerlo aquí en el foro, en vivo. El público se merece todo el respeto de lo que está sucediendo porque la gente se engancha, los quiere y los odia. Así de sencillo. Hay gente que los quiere, que los ama y hay gente que los odia. Bueno, la verdad es que somos muy universales y cada persona tiene su punto de vista hacia cada uno de ustedes. Alexia. Ven para acá. ¿Cómo te sientes en este momento? ¿Más tranquila? Yo, la verdad, creo que ya no tengo nada que decir. Yo sí. ¿Y a Oscar? No, no le puedo decir nada. ¿De quiebra? ¿De quiebra? Yo quiero agradecerle muchísimo, muchísimo a los productores. He escuchado eso dos veces. Y... Alexia, aquí lo más importante son cada uno de ustedes. No importa la producción, no importa la gente que está aquí, que les tiene un cariño. Creo que hemos sobrepasado muchos límites. Y aquí lo importante es lo que tú sientes y lo que tú quieres. Y nuestro deber es que cada uno de ustedes se sientan bien. Es cuidarlos. Aunque no lo sientas así, Daniela, y tú lo sabes. Algunos más. Algunos se defienden solitos. Ajá, como... A ti te defendían de más antes. O sea, cuando hubo el cambio ya, bueno, los juegas empezaron a poner más parejas. Pero todos sabemos cómo te defendían a ti. Por favor. Sí, disculpadme. Alexia. Tienes que hacerte la víctima, o sea. No me hago la víctima, lo asumo. Bueno, pues ya me siento cansada y me siento mal. Y por el momento yo ya no quiero estar aquí. Los tres de vacaciones. Estaría bien para arreglar los problemas. Pero bien, yo estoy hablando por mí, ya, ya. Bueno. Estamos buscando llegar a un acuerdo con respeto. Es que ya me aburre. Si necesitan terapia, se las podemos ofrecer con mucho gusto. Alexia. Daniela. No, yo ya lo superé. Desde el viernes. ¿Y por qué esos arranques? Porque me enojo por otra cosa. O sea, no me enojo por su relación o porque yo pude ver destruida. ¿Por qué te enojas? Me enojo por lo que ya dije, porque no me sentí como que me empujaron y fue como, ah, está bien. ¿No? ¿Quién te empujó? Mi mami me dijo que no viniera. ¿Quién te empujó? Alexia. Y yo me contuve mucho. Mucho. Respire. Pero estás consciente también de lo que tú dijiste. Sí, estoy consciente, pero... Y sabes que hieren esas palabras, en ocasiones más que los golpes. Sí, pero no se justifica, bebé, de todos modos. No estamos justificando de ninguna manera la agresión. Ya. Eso no se justifica. Ni física, ni psicológicamente. Sí. Y aquí nunca lo vamos a justificar. Oscar. A mí solamente me queda, pues pedir disculpas por todo el daño que yo pude causar. Pues yo también ya quiero que pare esto. Sí, a las dos. ¿Les ofreces disculpas a las dos? Sí. ¿Crees que eres el culpable de todo? No, no puedo ser 100% culpable. Cada quien tiene libre albedrío, cada quien toma sus propias decisiones. Yo no puedo ser culpable de la locura que tiene Daniela. O sea, si hay un grado de locura ahí, lo podemos ver claramente. O sea, si nos agrede a todos, a las fechadas las agrede, a unas les dice que son prostitutas. O sea, ¿qué persona puede hacer, decirle a alguien que es prostituta aquí en Televisión Nacional y que no pase nada? Cuiden los adjetivos, por favor. No puedes decirme nada y nada más sacas lo que... Ah, ¿no le dijiste así a Isabel y a Sherlyn? Sí, sí, lo dije. O sea, tú también, Dimitri, tienes que tener pantalones de defender a tu novia o lo que sea de ti. No le puedes decir para el prostituto y tú quedas así como si no. Yo en su momento, Oscar, yo en su momento lo hice, yo en su momento lo hice. Y ella pidió disculpas de alguna manera. Si no te enteraste, yo le pedí disculpas a Isabel, hablé con ella. No, pero ¿sabes por qué? O sea, le piden disculpas a todos que eran amigos y por eso sigue pasando esto. Por eso Daniela sigue con un perdón, con un decirles bromi y sigue faltando hasta respeto, sigue molestando a todos. Y todos estamos inconformes aquí. O sea, eso es lo que ya no puede seguir pasando. O sea, todos se dan cuenta. Se dan cuenta aquí la gente en el foro, se dan cuenta la gente en su casa. No es posible que haya una persona que le pueda faltar al respeto así tan descaradamente y nadie haga nada. Ah, soy la mala del cuento. Discúlpame. Pues buena no eres, buena no eres, lo sabemos. Tus intenciones no son buenas nunca. Mira, yo soy buena, ¿eh? ¿Buena en qué? Yo jamás mato y yo jamás robo, yo ayudo a las personas. Eso es lo único, pero tienes malas intenciones. A ver, por defenderte y no lloriquear, ¿soy mala? ¿Soy mala por defenderte y no lloriquear? Shirley. Daniel es una... Sí se escucha, sí se escucha. Daniel es una persona hipócrita. En ningún momento pidió disculpas. Discúlpame. O sea, permítame que estoy hablando, prende, modales. A ti no te pedí disculpas. O te los enseño, modales. A ti no te pedí disculpas. A mí no me pidió disculpas, claro. Pero yo le doy la palabra. Yo tampoco las necesito porque no soy hipócrita como tú. No tengo el valor de pararme ahí y mirar a los ojos a las demás personas y decirle como que ¡Es brome! O sea, por Dios, uno habla lo que uno tiene en la cabeza. Lo que tú piensas es lo que tú hablas y es lo que botas por la boca. Veneno, veneno, eres infeliz, infeliz, infeliz. Porque cuando yo estaba con Jeremy, voy a dejarme hablar o te enseño modales de verdad. No, no sé. Cuando estaba con Jeremy, no perdías la oportunidad para ir a tropezarme por el pasillo, para montártale como gata a él. O sea, tú pides, tú dices que me respetan. Shirley, 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 no vamos por ahí. Creo que no va a aportar eso porque estamos hablando de respeto. Estamos hablando de respeto. Ella me dijo prepago delante, todo el mundo. Y nadie me defendió a mí. No estaba aquí para defenderme. Ahora sí me defiendo. Sí se te defendió, Shirley. Sí lo defendí. Tenían una relación muy bonita. Por favor, Shirley. Porque tenías que estar diciéndole a él para coger cuando estaban en otra parte. A ver, silencio las dos, por favor. Shirley, a ver. ¿Me puedes dar el micrófono? Shirley. Estoy diciendo silencio. Estamos tratando de que las mujeres se respeten, que no se insulten, que no estén utilizando ese tipo de adjetivos. De verdad. Y si dices que no se te defendió, también se te defendió, Shirley. Sí, pero no veniste. En su momento lo dijimos aquí. El día que no veniste, pedí disculpas, se lo di en su cara, nos abrazamos, pero no veniste. ¿Qué quieres que haga, reina? ¿Voy a tu casa a pedirte perdón? No, tampoco exageres. Vamos a tener que hacer una pausa en este momento. Vamos a regresar. Y bueno, pues a veces intentando arreglar las cosas, a veces los dolores de cabeza se vuelven más fuertes. El viernes no fue un momento fácil como el que estamos viviendo el día de hoy. Alexia, ¿no quieres estar cerca de Oscar en este momento? No. ¿No? No, no es eso. Créanme que para mí también es muy difícil vivir esta situación, porque yo cuando veía y de verdad que las vi varias veces, estas imágenes, lo viví aquí en vivo. Entiendo también la angustia de todos ustedes, nuestro público, que sé que han tomado un cariño muy especial para cada uno de nuestros amorosos, para la bebé, para Oscar, para Alexia. Y la gente tiene muchas preguntas. Y seguramente las redes sociales estarán comentando en este momento. Vamos a ver la segunda parte de lo que sucedió el viernes aquí en el foro. Él me dijo que fue al doctor con su abuelita y estaba contigo en el zócalo. Mira, a mí, a mí, déjame meterme. Él me dijo, estuviste el doctor con mi abuelita y estaba contigo. Los fans me mandaron las fotos que estaban contigo. Y en ese momento andaba con Oscar. Y andaba con Oscar. Bueno, pues reclamar a él. Siempre digo que contigo no tú. No, 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 no. Tú eres tú. Tú eres tú. Yo no. Yo no. Yo estoy soltera, yo estoy soltera, yo no tengo novio. Mi hermano me dijo que te vino al cine con otro. Yo no soy como tú. Mira, Oscar, cuando íbamos a ver el partido, yo iba primero y tú ibas después a ver el partido. Pues ya ven, reclámale a él. Ven, reclámale a él. Tú te metiste, te metiste, te metiste. Yo no me metí. Yo no lo hago. Te metiste. ¿Y sabes qué? Esto es karma. Y qué bueno. Yo sí me sé defender y por eso grito y digo la verdad. Y tú nomás lloras. ¿Por qué no dices la verdad arrastrada? Tú te soltera. Tú te soltera. Si te metiste un c*** de veces. Yo le dije. Yo le dije. Ajá. Yo le dije. Yo te corté. Yo te corté. Yo te corté. Yo te corté. ¿Por qué no dices la verdad? Voy a decir todo. Te digo el hotel. Ay. Y eso es karma, Alexia. Esas imágenes de verdad que siguen doliendo. Y nos duelen a todos. Daniela. Pues a mí de dolerme me da pena verme. Me da pena. ¿Por qué crees que reaccionaste así? Porque siempre se la había dicho Alexia mil veces. Y cuando yo me acerqué a Alexia, al principio como que fue relax. Como de ya X. O sea, ok, pasó lo que pasó. Le dije. Y ella estaba muy alterada. Y pues empezó a subir. Y pues yo también empecé a subir. Y hasta que subimos las dos. Y se alteró todo. Yo exploto súper rápido. Tengo que reconocerlo. Y a veces no es de la mejor manera. Obviamente que me nieguen algo me duele. No por ello, sino por el hecho de que todo México nos ve. O sea, vivo en otro universo paralelo. Al parecer de Oscar. Pues parece que sí. Al parecer de todo. No nada más mío. Por eso. Tú viviste en otra realidad. Y eso lo podemos ver todos. No nada más yo. O sea, date cuenta. Mira, no te excuses con que puedes verlo todo. Sí, bueno. Y echar ayer en mí a todos. No, no. Simplemente ya me harté. Ya me cansé. Estoy muy desgastada de pelear durante casi dos años por lo mismo. Yo sé que nunca lo vas a aceptar. ¿Aceptar algo que no fue cierto? Porque no aceptas tú la verdad. Dime, ¿cuál es la verdad? ¿Cuál es tu verdad? Que no pasó nada. A ver, tú me mandaste un mensaje. Que no pasó nada. No me di lo que no pasó nada. Todo lo que dije es tu inventado. Dímelo. Niégalo. Si Alex ya aceptó varias cosas, tú lo sigues negando. O sea, bueno, da igual. No me importa. ¿Quién tiene la verdad? No me importa. Yo ya estoy muy cansada, muy agotada. ¿Me causas problemas? O sea, de que yo no estoy loca, yo no estoy mentirosa. Yo lucho por mi verdad. A ver, te hemos visto haciendo locuras, te hemos visto mentiras. Sí, locuras, travesuras. Por favor. Como cualquier niñita. No, no, no cualquier persona se las agradecidas que tú. Bueno. Otra, cualquier persona le pega a la gente. No, yo nunca le pego a la gente. O sea, no, sí, sí la has pegado. A ver, dile, dile. ¿No le pegaste a Aidee? ¿No le agarraste los pelos? No. Claro que sí, todos lo sabemos. Ah, sí. Pero ella me agredió también. Ah, yo creo que no, Anaí también. Ella me empujó. Ella me empujó. Ella me empujó. Yo no cualquier persona reacciona así, Daniela. No, 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 ella me empujó también. Cada quien tiene su carácter y tiene su personalidad y la forma de arreglar las cosas. Sí, cada quien tiene diferente. Pero gritando y agrediendo no es la forma de arreglar las cosas. Ahorita no estoy gritando. O sea, ya exploté. No, por lo que pasó. Como cualquier persona explota, explotó él, explotó él. Cualquier persona explota, ya nos dimos cuenta. Aquí los tres explotamos, no fui yo la única loca. Y en realidad es que, ok, crean su realidad, no me importa. Daniela, Daniela, te estamos dando la oportunidad de que lleguemos a un punto. Por eso a eso voy. O sea, no me importa lo que crean. Cada quien puede creer lo que ustedes quieran. No me da igual. Yo me quedo con mi vida, con lo que soy. No soy infeliz, Alexia. Soy súper feliz. O sea, estos son momentos que dices, ¿quién es el pasado? Daniela, a nosotros no nos da igual. ¿Por qué no queremos que salga nadie herido de esta situación? No, hablo de la verdad. Hablo de mi verdad, su verdad. Eso ya da igual. O sea, eso no tiene sentido porque es una historia que nunca va a acabar. Porque yo digo la verdad. Pero el público sí se merece llegar a un punto. No. Porque el público se engancha con ustedes todos los días. Es que yo no voy a aceptar algo que no viven. Y le duele o se alegra de lo que nos suceda a todos. Yo les deseo lo mejor a ellos. No me meto en su relación. Cuando me llevaba bien con él era... Porque me llevaba bien con él de cotorreo. Nunca fue como esos mensajes. O sea, era cotorreo. En realidad nunca pasó nada. Y sí cenamos en su cuarto tacos, pero habían varias personas más. Y no pasó nada. ¿No? En realidad nunca te tiré la onda cuando estábamos cenando cuartos en tu cuarto. Tacos en tu cuarto. ¿Te tiré la onda? Bueno, no. No, pero sí mandaste esos mensajes. O sea, eso no lo puedes negar. Pero era cotorreo. Y esos mensajes de la conversación también eran falsos. A ver, yo te entiendo, pero ve la capacidad que tienes de pasar de mandar mensajes, de vamos a hacer cosas íntimas, a de repente estamos cerrando tacos cotorreando. Oscar, eso ya lo mostramos al público y ya lo aclaramos creo que en su momento. Entonces no regresemos a lo mismo. O sea, lo que queremos aquí es resolver una situación de una pareja y en el cual también quizá hubo otra pareja. Yo quiero que sean felices. En el momento en que ustedes acepten lo que sucedió, entonces podemos arreglar las cosas. Si no hay una aceptación, no podemos llegar a ningún punto. Yo creo que a la única persona que igual le debe una disculpa es Alexia, porque si ella dice que no sabía que andábamos, pues le creo, ¿no? A ver, Daniela, tú. ¿Le aceptas, Alexia? Le creo su palabra que me dijo no sabía. ¿Le aceptas, Alexia? ¿Aceptas la disculpa que te está dando, Daniela? Sí. En realidad me duele ver sufrir a una persona que yo también sufrí. Y a todos nos duele verlo sufrir, de verdad. Aquí Alexia está aceptando tu disculpa, Daniela. Y espero que cada uno de ustedes recapacite de lo que está sucediendo y se centre en lo que sienten, en lo que piensen y en lo que quieren. Y de verdad, la producción les ofrece a cada uno de ustedes, si lo necesitan, una terapia para poder resolver esta situación y otras que se vayan presentando en la vida, para que realmente puedan estar con una pareja y puedan estar bien, que puedan estar con amor. Así es, lo que nosotros queremos es que ustedes estén bien, chicos, así que ojalá y resuelvan. Esto fue Enamorándonos. Enamorándonos, señores. Enamorándonos. Enamorándonos.